de la captura de peligrosos integrantes de estructuras criminales dedicadas a las extorsiones, dedicadas al sicariato, amenazas a comerciantes y pilotos del transporte público, en este momento, en coordinación con la Policía Nacional Civil y también con el Ministerio Público. Observe, acá estamos hablando de capturas recientes, capturas, golpes fuertes, con la división Dipanda, que notifica a través de órdenes de captura del juzgado de primera instancia penal, narcotividad y delitos contra el ambiente, de fecha 8 de septiembre, la captura de las siguientes personas, vea, en su mayoría son mujeres, estamos hablando de la Colonia Limón, en la zona 18, esto sucedió en el lote 321 del sector rosado del asentamiento Nuestro Señor de Esquipulas, en la Colonia Limón, se procedió a notificar la aprehensión de Stephanie Araceli va a tres portales, alias La China, de 18 años, Kimberly Victoria va a tres portales, alias La Gorda, de 19 años, encargada de negociar las extorsiones, Jessica Oneida va a tres portales, alias La Oneida, de 37 años, y Edwin Armando Rodríguez Ibarra, alias El Choco, de 30 años, todos involucrados en extorsiones recientes y amenazas de muerte a comerciantes y pilotos, sindicados del delito de extorsión según la orden de captura de fecha 8 de septiembre de este año. En ese inmueble allanado se decomisaron siete teléfonos celulares, los cuales ya están en manos de las autoridades para evaluar el listado de comunicaciones extorsivas hacia comerciantes y también intimidación de amenazas de muerte, y una chumpa la cual se fue utilizada en un caso de extorsión, la cual será embalada y secuestrada como evidencia fundamental para las autoridades. Hay que recordar que todo esto se da a conocer gracias a la pronta acción, también una investigación en coordinación con las autoridades del Ministerio Público, en seguimiento también a una orden de juez competente, y hoy se proceden ya a varios allanamientos. Son 56 allanamientos en diferentes puntos por robo de vehículos y 69 allanamientos por extorsiones. Estamos hablando de operatividad bastante fuerte, que las autoridades están llevando a cabo en este momento como parte de las acciones para retomar el control y desde luego estamos hablando de devolverle la paz a la zona 18, una de las zonas que ha sido catalogada ahora como punto rojo, después de que se había recuperado en años anteriores la tranquilidad y la paz, ahora pues volvieron a utilizarla hace muchos años como nuevo pues lugar de operatividad delictiva por parte de estas pandillas, todas vinculadas también al barrio 18. Extorsiones, sicariato, amenazas de muerte, narcomenudeo. Esto está en desarrollo en este momento por parte de las autoridades, hablamos de importantes capturas y se da cuenta usted, esas son las mujeres que estaban a cargo de entregar celulares, cobrar la extorsión, hacer los depósitos y los otros integrantes en ejecutar las acciones intimidatorias, inclusive asesinatos por no cumplir con el pago de la denominada extorsión que tanto daño le ha hecho a Guatemala por más de 20 años. Estamos hablando específicamente de estructuras criminales vinculadas a pandillas del barrio 18 que reciben órdenes desde los centros carcelarios de los integrantes de la rueda del barrio. Toda esta investigación ha dado seguimiento y hemos llegado ya al momento de las capturas, las detenciones y han sido trasladadas a torre de tribunales.